El video de 32 millones de vistas de Jairo y la persona Carlita Ahí se encuentra ese short con 32 millones de vistas El short y el video más largo, más listo Cuéntale Vos sos el primer sabrosón de la Carla Sí, yo fui el primero que baile con ella, él fue el segundo Él fue el segundo Pues sí Eso Pero mirá, no dejes que baile nadie con ella No sé por qué, la Carla no quiere baile con él Pero él siempre la jala Pero ya se la voy a quitar Anda a quitarse, anda a quitarse Aquí tenemos a Jairo Y Joselito Y Carlita que los dos quieren tenerla Carlita, dígame algo Acabo de estar platicando con Jairo y está resentido porque dice que él fue el primero que bailó con nosotros Quiero que lo aclare Él fue el primero que bailó con mí y siempre va a ser el primero que baila conmigo Es cierto, no te aparecen los números de pico nosotros primero. Después fue corto. Eso, está aclarado. Vaya, abuérnale, Jairo. Eso. Hay que venir y vamos también, Jairo. Jairo, Jairo. Jairo, 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 Jairo. 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 Jairo, Jairo.